Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados Mi pana Melvin, publicidad, la voz de Loera, Melvin ¿Cómo estás? Acércalo al micrófono, tú sabes de eso, jalo ¿Cómo es el flow? ¿Cómo es el flow? A todos, bien, saludos A ti Buen día, mi gente de Santiago, el país Melvin, publicidad en la casa La gente mía, los hijos de tutas Acoteja con el micrófono, Melvin Ay, Melvin Nítido en el Nintendo, de verdad que sí Gracias a ustedes por la oportunidad de tomarme en cuenta Y traerme a su programa El cual es demasiado, súper escuchado En todo el país, de verdad que sí Tú enséñate eso, tú enséñate eso No, 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 tú sabes que eso sale del kilo Oye, que Melvin es también locutor Tenía un programa, no sé ¿Tiene un programa de televisión todavía, Melvin? ¿Tiene tu proyecto? Ya no está, ya no está habitado Ya, 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 bien, no está habilitado el programa Bueno, pues bienvenido hermano Un placer tenerte por la casa Y vamos a hablar de todo Porque aquí hay Claro Arrancando Picante, picante Picante, picante Arrancando de una vez, Melvin ¿Qué tiempo tienes tú siendo DJ exclusivo de Lobera? Animador La voz La voz La voz ¿Desde que yo eso se fue? ¿Desde que yo eso se fue? Sí, entré en el 2016 ¿16? Ya O sea, hace 6 años ya que tú perteneces exclusivamente a Lobera Hay un trabajo hecho ahí en Lobera Bien, Chivato, viene ya ¿Cuánto fue que contó la discoteca nueva? Lobera va Fue 800 millones, 400 millones ¿Cuánto fue que contó? ¿Tú que estás ahí? ¿Cuánto se gastó el patrón Fermín ahí haciendo la discoteca? Hay un dinero feo invertido Más o menos, más o menos Lo que estoy escuchando Está por los 750 ¿Millones? ¿Millones de 750 millones? Espérate, espérate, Melvin ¿El terreno contó y todo lo que tiene o solamente Lobera disco? No, no, porque el terreno tienen que tomarlo en cuenta Tiene un parqueo con dos helicuertos Ah, ah, ah ¡Dos helicuertos! ¡Dos helicuertos! ¡Dos helicuertos! ¿Y han llegado clientes en helicóptero allá? Regularmente, desde Cabrero de la Hicoteca A ir a disfrutar A llegar en un helicóptero todavía Pero sí, cuando habilitaron el restaurante El restaurante de lujo que hay ahí Sí, se tiró Pedro Juan Y un par de amigos de Papá Fermín Con el compadre Pedro Juan ¿Quién es la jefa de las dos mujeres que tiene que el hombre muda? ¿Cuál es la jefa realmente? ¿Cómo dos mujeres? No, no, no Eso es lo que dicen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dicen, dicen Dicen que Fermín vive con la esposa en la misma casa No, no, es un espacio Es un mito eso El cual yo Tú respetas Exacto No, porque espérate Es un bobo tener dos jefas No, él no se mete en eso Son problemas de él ¿Cuál es el mejor? ¿Ha sido el mejor día de Lobera? ¿Pachuco o pachanga? ¿Para ti? A tu apreciación A tu apreciación El mejor día que ha pisado Lobera Que este es el mejor día que venimos aquí Que la gente más se lo goza Respeto para ambos De verdad que sí Porque cada vez que he compartido con ellos Tanto en la animación Como presentación de fiesta Ambos de verdad que sí tienen mis respetos Pero tu favorito, ¿cuál es? Mi favorito Sí, tu favorito Porque es apreciación personal Y eso sin que tú le restes mérito a otra persona O sea, es lo que a ti te gusta Su estilo No, a mí me encanta la música de DJ Pachanga Yo sabía, Pachanga es el tuyo Pachanga es el tuyo Pachanga es el mío No, no, es como le digo Mi respeto para DJ Pachanga Claro Un DJ que Viene para acá ahora en marzo Tiene una gira mi hermano Y mi amigo DJ Pachuca Se está buscando feo Hablando Mira, a modo personal Quiero saber Cuál ha sido La propina más jugosa Que a ti te han dado Por sabrosiar salud Eh, está buena Eh, lo bueno Tú sabes que a veces Llegan tu tumpote Claro Dale ahí La, bueno En diciembre ahora Fue una que entró jugosa Con un amigo mío ¿Cuánto te dio? Mil dólares El Pipo Mil dólares ¿Qué hace uno aquí? Dios mío Mil dólares Por eso paga En seis meses Por ejemplo Con la pegada que tiene el negocio Que se dice que apagó a luxury Eh No, no Se dice no Se dice no Lo ve que la tiene prendida feo De verdad que sí Ah, que Santiago no me ha dado negocio Dice que Que tumbó a Montevac Lo tumbó Porque pasé por ahí Nada más Tentro Melvin Vea acá Nacho Veré que ya no suena Por Lobera Melvin Vea acá Veo mucha vitrina En Lobera Cuando la gente va entrando Mucho Ay, mucha cámara Lo aparataje No se le pide permiso a la gente Porque si yo ando pegando cuernos Mira Y me graban ahí Ey Me he topado con Breiko El que está manejando las redes sociales Al igual que la de Lobera Y hay personas que dicen Oye, tú no puedes hablar con el chamaco Que subió el video Yo estoy mal en mi caso Eso lo he dicho yo anteriormente Porque si tú andas fugado Pegando cuernos Y que te recibe una gente grabando Es un poquito peligroso O si tú eres un tipo que está caliente Por la razón que sea Debería consultar Primero Dime tú, Goldy Que le suban a un amigo de los de él Que son de Carriado Ay, ay, ay Gente que anda Oye, pero ahora es un bobo, eh Andan más de 70 mil cámaras Yo no entiendo, eh De todos lados Melvin Dime algo El aparataje, el bulto Es fuerte Ahora mismo En Lobera ¿Cuánto tu habito Que se ha pagado De cuánto tu habito Que se ha pagado Cuenta Cuenta fea Tú dices diablo Porque con esto yo compro Un apartamento Qué abuso ¿No? ¿Y cuál de onda Colaya y chamaco? Oye, oye que lo que sucede Los chiperos por ejemplo ¿Cuáles son? Saludos para ellos Ahora mismo, ahora mismo Ningún viajero puede venir a hacerle aparataje Con pilas y chamaquitos Que hay ahora mismo ¿A los que están de aquí? No, no pueden Ni con prenda Ni con dinero en efectivo Cargado encima Cash De verdad que sí A esos niveles están ¿Todo el mundo lo conoce? No que estoy retomando Para el que está escuchando A veces pasa yo Lo cuyo al 100 Voceando a él Eso son cosas De pauta De radio Pero eso es una checha Ah, pero yo también Hiciendo una checha Porque Hay gente que no lo conoce Para el que sintonizó ahora Claro Que sepa quién está hablando Ah, ok ¿Tú entiendes? ¿Tú hacías bajante de publicidad? ¿Te pusiste que me hubiera publicidad? Regularmente Casi nunca Yo digo con eso El que me conoce Me conoce real Y todo el mundo me llega ¿Tú entiendes? ¿Y a qué se debe eso de publicidad? ¿Publicidad por qué? Regularmente Cuando yo inicié Yo lo que narraba Juegos de baloncesto Hacía anuncio Porifoneo Tú sabes que Ah, fulano tiene una cafetería Yo le hacía un anuncio Y lo metí en una Una guagulita Tú le hacía fuego A Perifonia te iba ¿Monte Rico tú eres? ¡Cienfuegos! ¡Del semáforo para allá! ¿Eso cienfuegos todo? Y no me No, cienfuegos Cienfuegos afuera, chivás Goldi Del semáforo para allá Todo cienfuegos Hasta el ingenio Hasta todo allá Hasta Navarrete Llega esa vaina Hasta todo allá Que llega eso para allá Tú sabes que Hay personas que Se averigüen De decir Que ay, yo vivo Cienfuegos No, que Dios Eso Eso limita muchas cosas Cuando tú Elaboras un currículo Por ejemplo Y tú le Tienes que ponerle De Monterrico Si le pones Cienfuegos ¿Qué fuiste ahí? ¿Ella sí que funciona? ¿Por a mí de Cora De allá? Mi hermano ¿Qué ha triunfado? Él de Cora No, claro Que tú no puedes Limitarte Por el sector Donde tú Melvin Melvin A través de tu fama De lo que te ha dado Conocer Como cuántas mujeres Tú te has comido El diablo No, no, no Espérate Espérate Esto es una entrevista abierta Yo hago la pregunta Él no está Yo no lo estoy apuntando Para que responda Ahora Se sabe Que cuando una persona Adquiere fama Hay mucha grupo Y que Por decirme diablo No se sabe No se sabe Te puedo corregir algo Cuenta Cuando tú ves que el invitado Viene con una tipa No, no No Eso no tienes que ver Porque Espérate Él tiene un pasado Antes de ella Me imagino yo No, tiene un presente Y hay que ver Si ella es pareja Por adelante La amiga de mi hermano Y mi amigo Exacto Ah, ok Velo ahí Dejen de estar especulando Respóndeme Si quieres Ay, bubu No, regularmente Tú sabes que Después que tú tienes Un estatus Tú estás en selección No en que otros quieras Ya Espérate Espérate Pula de pura En principio Tú le dabas todo Claro, pero vaca Tú vas a coger Pila de camón Que quieran estar con nosotros Después que tú La de pura Ecesinas tipo así ¿Verdad? No, así no ¿Pasan de 100 mujeres? Se les toma el currículo Bobo Ay, ay Van 100 y pico mujeres Después que vieron Una preguntita ¿Qué tú prefieres? ¿Un sueldo de 100 mil fijos O que te O trabajar por la propina En no vera? Mira, te voy a decir algo Ay Bueno Para un mil gold Y ahí es 50 y pico Oye, ¿qué sucede? Ajá Eso tiene su alta y su baja Bien Porque Hay temporadas Que tú vas a lo veras Y tienes que sentarte Un mueble Por ejemplo ¿A contar dinero? No, a contar dinero No Que simplemente Está flojo Está flojo Porque Mira, por ejemplo En estos meses ahora Enero, febrero Hasta marzo El saco Todos los viajeros Y tú el que tiene su incontá Viene para Dominicali Y nada más viene con la mente Que lo veras Que lo veras Que lo veras ¿Comprendes? Entonces, aunque Biden No me mande mi incontá A mí me llegan por los tigres ¡Eh! ¡Claro, claro! Entonces, ¿prefieres los 100 mil O la propina? No, no, la propina ¡La propina! ¡Qué diablo! Y si le ponemos 100 mil Es seguro A nivel de jefe Fermín el perro O Fermín el bacano Bueno Como persona Desde que inicié A trabajar Desde el 2016 A Lovera Empresas Lovera Mi respeto Y cariño Y espero que me estén Escuchando De verdad Que si no hay Y no encuentro Como agradecerle A Fermín Lovera La oportunidad Que me han brindado Y la hija De que es la matatana ¿Veas? Yo, él Y la que firma Los chiles Mía personal Tú eras un antio O sea, que el tipo Bacano Fermín es un papá Fermín le da de comer No se sabe a cuántas Diferentes familias Y la gente No resalta eso No lo ve Resalta eso La gente nada más dice Lo que se busca Esas tigres Pero no dice Lo que aporta Esas tigres Y hay que destacar Que a mí me gustaría Conversar con Fermín Un día Traerlo aquí ¿Y ustedes son amigos? Claro ¿Te conocen mi herito? Yo de lo primero Cuando Lovera comenzó Hacia Paria No, no, no Es que Fermín Es amigo de este mundo Del medio Y trata a uno Con distinción Fermín es gente Fermín sí Entonces Porque Fermín también No es desde ahora Fermín es Desde los tiempos De Caracas Center Que nosotros no estamos Bueno, Mervin Tú no estabas ni nacido Déjame decir Yo estaba un chamaquito Pero eso era La acuerería De finales Desde los ochenta En Santiago Y ya Fermín Tenía negocios O sea que el tipo No lo improvisaron Ni esta manera Vi unos videos De las redes ¿Qué tan amigos Son Raulín y Fermín? Ay, y él Ay, ven Ven, ven tu pregunta Vi unos videos raros Raulín Raulín no es tan amigo De Fermín Lovera Sino de De la señora De De Yoeli Tienen ese Ese aspecto Y ese cariño Lo que pasa Que cuando tú Tienes una fiesta Que va para Lovera Y con papá Fermín Que hay que hablar Ya Mervin Si yo quiero contratarte Para que tú me anime En otro sitio ¿Cuánto hay que buscarte? Y tú pides permiso Para ahí Se puede, se puede Porque tú eres exclusivo Si las fechas No coinciden Con una actividad Que yo tendría en Lovera Por ejemplo Yo bajé Un par de veces Me jalan las orejas Para Villavasque Y se cobra De trescientos Cuatrocientos Así es Si no es tan lejos Por ejemplo ¿Dólares? Sí Ah, bien Trescientos Cuatrocientos dólares ¿No sabías que era Trescientos mil pesos? No, trescientos Cuatrocientos dólares No, porque a mí Hasta se me paró el corazón No, no Porque uno no puede Venía a querer hablar Y que Para que las redes sociales Se llenen Y que Ay, yo tengo trescientos Mentiras Viva Que cuatrocientos dólares Por ejemplo Un litro La Juca El hotel Oye Se mete a treinta O cuarenta y cinco Tú entiendes Pero Que le salgan limpio Me gusta Me gusta tu sinceridad Porque tú no te la estás Creyendo el mar Es que tú el mundazo Melvin Los DJs que la prenden En Santiago Que van al sitio Y rompen ¿Cuáles son? Ey, ey, ey Porque aquí vino Mr. Chino Dice que él es El papá El papá Es que yo creo Aquí ha venido DJ Coca También ha venido aquí Y ha dicho que es bueno DJ Coca Es bueno Coca Súper duro DJ Pachanga Que ese es residente Ya no es DJ Vibardi 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 Es de los privity Es de los privity Claro, claro DJ que la prenden Fue donde quiera que llegan Y tienen su repertorio Que ya son DJ Que si dicen No me lo voy a alquilar Fulano Viven tranquilos Y DJ Mike Disla No duro Sí, sí Pero Mike ¿Ha ido allá? No Es por eso A ver, los que han ido allá Entonces Los que rompen son esos tres Pero dijiste DJ Coca Vibardi Y DJ Pachanga Pachanga Y Roboti Roboti duro mío Es de ustedes Es de Robert Es lo que te digo Hay DJ que tienen Muchas fiestas Por ejemplo Y tienen el saco De seguidores Porque no voy a Menopreciar ningún DJ Porque cada DJ Que sube ahí Tiene los seguidores Pero te estoy hablando De DJ que ya tienen Una línea Que si quieren Por ejemplo Dicen No me voy a alquilar Viven por sí solos Melvin ¿Tú entiendes Que si tú sales Que la pegada tuya Y lo que tú has logrado Ha sido Por el negocio O por tu talento? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! El negocio te ha aprendido ¡Qué pregunta! ¡Ey! Mira Gordi Lo que yo he hecho Es para Trabajar en En todos los diferentes géneros Por ejemplo Fue presentador De urbano A la máxima capacidad Presentador A nivel de música Típica Con su repertorio Porque sabe Que son diferentes Públicos Presentador De bachata Y también Saber diferenciar El tipo de público Que hay en la dicoteca ¿Comprende? Porque una dicoteca El público de Braulio No es mismo que De Rochi Os digo De Braulio García Que fue la fiesta De San Valentín Por ejemplo La fiesta del 12 ¿Cómo tú animabas El público de Braulio? Es que es una ¿Dónde está la mujer? Una mujer que anda Con su esposo No ¡Ja, ja, ja! Gordi Hoy se fuma Hoy se inhala Pipa de agua Personalidades De la tercera Y cuarta edad Que fueron en pareja Ese micrófono Yo la tenía cuarta Ahí Porque tú no puedes estar ¿Dónde están las mujeres? No Hay que saber diferenciar Manejo Manejo Distinguir a la persona Se considera Meme en publicidad El mejor animador De discoteca De Ciudad De Santiago O del país O del país El mejor animador De discoteca Eres tú En la capital Unido de locos Que son Bla, 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 bla Y no saben ni hablar En micrófono Y esa es la verdad Esa es la verdad Porque yo he visto Meme en publicidad El mejor animador O él dice No, fulano es el mejor A nivel de discoteca Líder El público Es que quita y pone Es igual que un altita Es igual que un presidente ¿Pues ha sido mejor que Joshua? ¿No veras? ¿Animando? Mi respeto para Joshua Pero del 2016 El trabajo que yo he venido haciendo El mismo Fermín El día que yo falto O que estoy llegando tarde La primera llamada Que yo llego Que son las nueve y algo Es de Fermín Lobera Entonces por algo ¡Ey, ey! Mira, cinco llamadas Del público para Melvin La voz de Lobera Pero que llaman gente Que se sentaba en VIP 971-9830 Pregúntenos que quieras Que estamos ya Cerrando este conversatorio Que hay que mandar una nota de moda VIP Para que pueda escuchar allá atrás ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Gruyón fácil de este lado! ¡Ese es duro! ¡Eh, gruyón! ¡Gruyón! ¡Eh, gruyón! ¡Da propina, gruyón! ¡Há teme a ese muchacho bien ahí! ¡Ha propineado tú allá! ¡Eh, a veces! ¡A veces! ¡Gruyón desonerado! Es de lo mío, personal ¡Gruyón es bueno! Bendiciones, gruyón fashion La voz, Melvin Publicidad ¡Ey, ey, ey, ey! Melvin, ¿cuál es tu frase De ataque para animar? Porque todo el mundo Tiene como una frase Un instintivo Sí Depende del público Depende Yo no le bajo ni un chin La mía de octubre y enero Es porque están los agiluchos Esa es la de todo el mundo ¡Helo! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días! Que lo que dicen los hijos de tuta Programa número uno En Santiago ¡Eh! DJ Jorvi Melvin Publicidad Mío, personal Con pueblano de Altamira Felicidades para él Porque duro ¿Por Altamira? Yo salí de un campo ¿Barcolo te besó? Como de allá mismo Ese negro duro Tú eres de Altamira, loco Del arte gurín tú eres De Río Grande abajo Río Grande abajo Río Grande abajo Nosotros sabemos La que me vio nacer Sí, porque hay gente Que ven que uno Tiene un estatus Yo salí de un campo Y yo vengo de abajo Que ahí se cosecha Un aguacate durísimo Para allá eso se produce Sí A nivel de jaiba Hay que dármela para allá ¡Eh! ¡Tú vengas a jaiba! ¿Tú vengas a jaiba? Yo la saco de donde sea ¿Qué? Yo la saco de donde sea ¡Eh! ¡El jaibero! ¡El jaibero! ¡El jaibero! ¡Buenos días! Tú la saca de donde sea Bueno ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién? ¡Saco la caja! ¡Saco! ¿Qué pasó? ¡Saco la caja! ¡Buca el saco! ¡Buca el saco! ¡Buca el saco! ¡Buca el saco! Es un coro de ellos ¡Abro! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saca los cachos! ¿De lo veras? ¿Es la jaiba? ¡Ey! ¡No me vi que te cuente ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tú estás como borracho de lo veras? ¡Has resacado! ¡Venga acá me vi! ¿Quién fue que te llevó a lo veras a trabajar? ¿Qué se te llevó? ¡Ve este muchacho! ¡Vamos a traerlo aquí! ¡Vamos a contratarlo! ¿Quién fue? ¡La oportunidad! ¿O tú llegaste solo? ¿Cómo va a hacer un pana ahí que agarra un micrófono solo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabes cuál es? ¡Un amigo tuyo! ¡Un amigo tuyo! ¡Yo voy a animar aquí! ¡Auto se invita! ¡Si nadie contratarlo! ¡Y vamos a pelear nosotros por eso! No, no, yo trabajaba en un bar en Sánchez Vallá y como a las nueve recibí una llamada de Fermín que tenía una reunión ¿Sabes que antes el horario era entraban a las doce por ejemplo los DJs y hasta la Quimbamba? ¡Cámarasías! Y como a las nueve y media de la noche me llegó esa llamada y gracias a Dios dije espérate esto es de clase A para grande liga se fue de fino a pique pero te llamó él por vía de quién o sea ¿Quién te recomendó? Me llamó Pachuco y la salida de Joshua no sé qué inconveniente fue que hubo qué diferencia entonces ahí fue que Pachuco fue que dijo este es el hombre vamos allá buenos días Pachuco Pregúntale ¿Cuál es el artista que ha llenado el obere grande? ¿Cuál es el artista que me ha llenado el obere grande? te digo algo líder la máxima el que la aprende los jugadores en alta gama ese tigre es alborota Santiago en siendo campo cerca que tenga Santiago pero Raulí fue soldado loco sí pero te voy a decir la verdad como Rochi nadie es alborota Santiago pero hay comentario hay comentario en la calle de que Rochi prácticamente se robó los cuartos de la gente fue muy corto esta fiesta tú sabes que ya se trabaja un bajo contrato 45 minutos en tarima pero la otra vez cantó un par de temas como 5 o 6 temas y la gente da el carajo ¿y cuántas mujeres votó en tarima? no una última una última buenos días buenos días buenos días hola mira una sugerencia a Fermín y a todo el equipo ahí ya lo verán está establecido tiene un público grande tiene su fama por favor a la gente que no está en el área VIP que modifiquen esos precios están demasiado demasiado picantes por favor seguimos pues sí viste a Curry duro le tiran un bucapié ahí Melvin hermano dame redes sociales tuyas número de contacto como la gente te sigue y te contrata claro claro que sí a través de mi Instagram arroba Melvin publicidad Melvin slash publicidad luego y mi número atención lo digo ahí dale dale es para que quiera contrato claro atención número del moreno el de contrato el personal 829 975 0304 829 975 0304 bien cuando te quitas por una payora finalmente 2k está bien un 2k 2 mil pesos sí una pensión un cumpleaños bien y si yo te llevo un disco ya para que tú no lo suene no te puedo tirar Melvin consigue una boleta ahí para ver a Roch bueno gracias Melvin la voz te la ves hermano placer mi hermano gracias gracias a ustedes de verdad que sí por la oportunidad a los hijos de tuta uno de los programas no uno de los programas el programa más escuchado de verdad que sí a nivel radio él lo va a dar radio eh volvo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado todos en tu radio vean es 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 la voz es 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 es